Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo mis recomendaciones sobre auriculares para ver películas. Muy habitualmente nuestros clientes me preguntan sobre cuáles son los auriculares que yo estimo que son los mejores para disfrutar de las películas a la hora de visionar cine y en general os voy a dar los modelos que yo creo que son los más adecuados basándome en cuatro parámetros que son el perfil de sonido, la escena, la conectividad y la comodidad. Con lo cual os voy a comentar los auriculares que a mí me parecen que rinden mejor en estos aspectos y con los que vamos a poder disfrutar de nuestras películas con la máxima calidad de sonido. El primer concepto muy importante a la hora de disfrutar de nuestras películas es buscar unos auriculares que nos proporcionen una muy buena comodidad, que aprieten poco, que sean de estilo over-ear para que nuestra oreja roce lo mínimo posible las copas de los auriculares y sobre todo que tengan elementos que nos permitan llevarlos de una forma cómoda al menos durante una hora y media o dos horas que suele durar una película. Por lo general también priorizaremos auriculares que tengan almohadillas como pueden ser de terciopelo, de velour y que nos van a dar una comodidad muy extendida durante mucho tiempo de uso. En cuanto a la conectividad os voy a recomendar siempre la utilización de auriculares con cable ya que son los que nos van a transmitir el audio de una forma más fidedigna y no van a tener compresión como serían las alternativas en Bluetooth o radiofrecuencia. Así que os voy a recomendar auriculares que al menos tengan unos 3 metros de cable pero comentaros que también con un alargador de hembra jack de 3,5 a macho jack de 3,5 vamos a poder extenderlo unos metros sin problemas. Y entre las alternativas tendríamos también auriculares de Bluetooth que no suelo recomendar tanto ya que por lo general no van a permitir alejarnos más de 5 o 10 metros de la fuente de visionado y también suelen fabricarse en diseño cerrado con lo cual vamos a tener una escena más comprimida y en el caso de la radiofrecuencia sí que vamos a tener un rango operativo mucho mayor de incluso hasta 100 metros dependiendo del modelo pero van a ser más propensos a captar interferencias como pueden ser la cadena de radio de algún vecino ya que al operar en un sistema de frecuencias de onda de radio se nos puede acoplar puntualmente así que por lo general no nos va a dar una escucha tan fidedigna como la que obtendríamos con el cable. En cuanto al perfil de sonido siempre os recomendaré a auriculares que tengan un perfil de sonido tirando a plano sobre todo con un gran desempeño en medio para poder percibir bien los diálogos y un cierto realce en grave para disfrutar de escenas de acción y efectos especiales. También todo esto ha acompañado de una escena amplia y expansiva para poder percibir bien desde donde vienen los efectos de sonido y que nos proporcione también un sonido envolvente del que disfrutar de todas nuestras películas. En cuanto a auriculares de presupuesto moderado os voy a recomendar en primer lugar el AKG K712 Pro más que nada porque es un auricular que tiene una escena muy amplia y un perfil muy equilibrado con el que vamos a poder tener un efecto muy envolvente, muy al estilo surround y nos va a recordar mucho el desempeño de un buen focinema. Para todos aquellos que tengáis que utilizar sí o sí un auricular cerrado por temas de aislamiento recomendaros el Soundmagic HP 151 el cual tiene un perfil de sonido muy equilibrado también muy parecido al que nos daría el 712 Pro vamos a reducir un poquito la escena pero a cambio vamos a tener un poco más de impacto en grave con lo cual si os queréis aislar vais a tener un auricular con una muy buena escena un buen impacto en graves y un sonido muy envolvente y fidedigno que nos va a permitir disfrutar de las escenas de acción o de nuestras películas favoritas. En cuanto a auriculares abiertos ya en presupuestos más holgados tendríamos siempre el HD800S que es un auricular que nos va a proporcionar una escena extremadamente grande es de los auriculares que más escena tienen de los que he escuchado con lo cual vamos a tener un sonido muy envolvente vamos a poder percibir perfectamente desde donde viene cada uno de los sonidos y en general nos van a dar un perfil de sonido que rinde muy bien en medios y tiene un grave también que la verdad es que es justo pero es contundente en todo momento y nos va a dar una inmersión muy buena en las escenas de acción. Nuevamente si nos vemos obligados a utilizar auriculares cerrados recomendaros el ELEGIA que es uno de los auriculares cerrados de gama ya más alta que mejor rinde en lo que a escenas se refiere vamos a tener un auricular muy definido en todas las frecuencias, agudos, medios, graves y nos va a dar muy buen rendimiento además de tener una escena que la verdad sorprende mucho para ser un auricular cerrado va a ser una escena muy amplia con la que vamos a percibir todos los efectos de sonido y vamos a disfrutar al máximo de nuestras películas. Como podéis ver todos los auriculares que os he recomendado son los auriculares que vamos a disponer de cables bastante largos en el caso del ELEGIA que es el más cortito podremos comprar un alargador y también van a ser auriculares que están fabricados de una forma que oprime un poco la cabeza tienen diademas muy cómodas con buen acolchado o incluso un perfil plano también en la diadema y también tienen almohadillas que transpiran muy bien y están hechas por lo general en elementos como terciopelo o velour. Otro apartado muy a tener en cuenta será la salida de nuestro televisor normalmente las teles suelen tener DACs de una calidad bastante mediocre así que os recomiendo si puede ser un DAC o combo DAC y amplificador para auriculares que tenga entradas óptica o coaxial digitales con lo cual el sonido pasará de forma limpia a nuestro DAC y será este el que se encargue de hacer la decodificación digital analógica con lo cual ganaremos una calidad de audio muy superior a que si conectaremos directamente los auriculares a nuestro televisor. Otro aspecto que os recomendaría evitar siempre es la compra de auriculares que nos den un sonido 7.1 o 5.1 emulado o incluso aquellos que monten varios drivers en el mismo auricular y que también simulen este efecto digamos como si tuviésemos un home cinema miniaturizado dentro de nuestro auricular porque por lo general los que lo simulan por software nos van a alterar mucho la calidad de sonido y los que tienen varios altavoces en cada auricular van a hacer que cada uno de esos drivers sea de muy pequeño tamaño para caber en dicha copa y el rendimiento en general también va a ser bastante pobre. Pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis llamarnos a nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!